Bueno, especial, expectativa, propuesta, yo creo que, como yo lo dije un montón de veces, el educar, dar capacidad, apoyar, creo que el futuro de nuestro país y bueno, lo que queremos, el objetivo era este, capacitar personas, educar y bueno, y poderle darle un abanico de posibilidades para que tengan un futuro mejor, ¿no? Y acá en un lugar especial para vos, para un cativo y hablando de educación, se cierra un año redondito en este aspecto, ¿no? Sin hablar y sin puntualizar en algunos otros aspectos que vive hoy en la República Argentina, pero hoy se entregan certificados que tienen que ver con el trabajo y que tienen que ver con la educación. Sin duda, yo siempre apuesto a un futuro mejor, yo creo que los presidentes que pasan por Argentina son pasantes, y bueno, la historia dice si han sido buenos o no. Yo creo que lo importante es dejar para que los jóvenes puedan tener un futuro mejor y darle posibilidad a la gente de la edad media que pueda trabajar y capacitarla. Yo creo que, en realidad estoy convencido que la posibilidad de la gente es con la capacitación, yo creo que de eso estamos hablando, ¿no? Felicitaciones, Feliz Nochebuena, Mejor Navidad y que sea un 2024 que encuentre a todos ustedes, a todo el equipo de la universidad y demás, alcanzando todos los objetivos que se plantean. Te agradezco un montón, bueno, vos viste la cantidad de profes que hay, un montón de gente del entorno, aparte de los alumnos que trabajan y le damos posibilidades, y esto para mí me enorgullece porque realmente creo que la dignidad pasa por esto, por el trabajo, por educar y por enseñar y poder compartir lo que uno sabe. Te agradezco por estar, Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad, y que el año próximo, con esta nueva esperanza, cada vez que cambie un presidente, sea mejor para todos. Gracias.